Sigue disfrutando. Y yo le diría también la María Corina Machado del Estado Zulia. ¡Ah, tan bello! Un placer para mí recibir a Edgar. Ay, gracias Edgar, qué palabras tan bellas. Bueno, la verdad es que María Corina y yo siempre decimos que somos las hermanas en la política porque, bueno, hace tantos años que tenemos en este obregando y cuando empezamos a luchar por la transformación del país, anunciábamos y siempre dijimos que todas estas cosas se iban a vivir. Y no en vano, pues, es muy lamentable que no pudimos evitar el tsunami de este de clave de cosas que estamos viviendo los venezolanos y que es muy duro padecerla. Pero en el fondo a veces digo que no deja de ser una experiencia para entender la transformación que los venezolanos tenemos que asumir en la responsabilidad de la construcción de un país, de un ciudadano mejor, de un ciudadano más responsable, menos corrupto y más comprometido con el tema de los valores y del progreso y del bienestar. Porque en la medida que nos vayamos corrompiendo en la cadena de mando, todo el país se va deteriorando y esto es lamentablemente lo que tenemos. Esa incidencia de pobres robando a pobres, de políticos y de militares, bueno, vuelto en una madeja de corrupción, el tema tan duro de enfrentar la realidad de los principios y valores democráticos, el tema de la institucionalidad, el tema oficial, todo está inmerso en este complejo llamado, pues, respeto hacia los valores y hacia la correspondencia de un Estado que sanciona y castiga por los delitos. Así es, y estamos trabajando en función de eso, de un mejor país, de poder concientizar a las personas a que tengan valores, a inculcarles valores desde pequeños, que esa es la tarea que nosotros tenemos hoy en día acá en el Estado, en nuestro país, en impulsar lo que es la educación y para eso estamos, para darle a conocer al público todos esos problemas, todas esas vivencias que se viven a diario en el día a día y poder educar a las personas para que empiecen a pensar y a ver las cosas de otra manera y reducir todos estos índices de delictivos, de inseguridad, de todo este conglomerado de cosas que estamos viviendo. Muy duro, muy duro. Así es, y tenemos que trabajar todos en función de eso, de ese mejoramiento de la colectividad como tal. Así es, y ahí ya vamos. Y ese es el deseo que tenemos, indudablemente, todo ese deseo pasa por la necesidad de cambio de este gobierno. Lamentablemente, lo digo sin sentimientos, así tal cual, si queremos de verdad asumir la Venezuela distinta del cambio, del progreso y del bienestar, lamentablemente hay que hacer el esfuerzo de cambiar este gobierno. Y lo digo así porque uno no quisiera que estas cosas pasaran como están sucediendo, pero sencillamente ante un presidente que ha demostrado una gran incapacidad, una incompetencia, porque además ha seguido parte de sus facultades administrativas a un general y sencillamente hoy los venezolanos no sabemos ni para dónde vamos, ni qué rumbo tenemos, no hay políticas públicas claras, el Bolívar no vale nada, la inflación nos come, el tema de la productividad con este cambio del ministro Abad, pues se había creído que se iba a empezar a abrir unas puertas, pero nada, ellos están apostando a la radicalización de un proceso y un sistema que definitivamente los venezolanos ya no aceptamos, no queremos y sencillamente nos hace pasar es hambre, necesidad, muerte y lo que es peor aún, vivir en un estado de zozobra en un país que la gente prefiere, bueno, las noticias como se están dando ya, hasta va al cero y entonces en la manera de ver qué hace para sobrevivir a un estado económico y que día a día es más fuerte la situación, son menos los productos que se consiguen y la gente está desesperada y en esa propia desesperación la gente acude y ya no haya qué mecanismos utilizar para poder sobrevivir ante esta situación. El proceso de referéndum revocatorio inició su convocatoria formalmente desde el pasado 26 de abril, ya han pasado algunos meses, han habido diferentes mecanismos, diferentes maneras de darle ya un empuje a que se active este referéndum revocatorio. ¿Para usted cree que este año habrá un proceso de referéndum revocatorio? Mira, nosotros, y lo digo con mucha responsabilidad, hemos medido perfectamente los tiempos, nosotros en nuevo tiempo, vamos a sacar por cierto un pequeño panfletico para informarle al colectivo, medido los tiempos, hey, diciéndote, tomándose, Tibisay y su comadrona todo el tiempo que le dé la gana, nos da perfecto para hacer el referéndum revocatorio. Y nos da perfecto porque la ley, aunque dice, hay plazos que se dicen dentro de los cinco días, dentro de los 90 días, ella no tiene por qué comerse todos esos lapsos. Más aún cuando hemos visto, por ejemplo, ellos le hicieron una recogida a Obama de supuestamente 10 millones de firmas del PCV, y ellos en una semana estaban mostrando que habían recogido las 10 millones de firmas. Si pudieron con 10 millones de firmas para un tema de un decreto contra Obama, no nos puede venir ahora a decir Tibisay que no tiene capacidad ni posibilidad. La tiene y la tiene completa. Y nosotros estamos trabajando todo este cronograma con las leyes y las resoluciones que ese CNE es el tuyo, Tibisay, el que tú diriges, has promulgado. Estamos utilizando sus propias leyes y da perfecto el lapso para que se convoque al referéndum revocatorio. Lo que pasa es que ellos han querido bobear, nos han querido confundir. Bueno, hoy están anunciando, en este momento que estamos grabando el programa, por primera vez, bueno, en todas las redes y en todos los medios, la tibia ha puesto que va a dar hoy una rueda de prensa para informar algo al país. Lo cierto es que esta convocatoria también que se ha hecho de la mesa de la unidad frente a tomar Caracas el 1 de septiembre es una realidad legítima que tenemos los ciudadanos en el tema de la protesta ante una de las instituciones más importantes que tiene la paz y la estabilidad del país en sus manos y que no decide nada. Pues lo que nos queda a los venezolanos es seguir protestando y seguir empujando un proceso que es constitucional, que está enmarcado entre las leyes y que lo queremos hacer pacíficamente porque eso es algo que ha demostrado el venezolano, Edgar, es que quiere salir de esta terrífica realidad de este gobierno, pero en paz. En paz, porque eso es algo que ha demostrado el ciudadano venezolano, es que respeta la paz. Y nosotros queremos salir de este proceso con las armas que nos da nuestra Constitución, con el debido proceso que nos da nuestra ley y además apoyado en una institución que no puede ser la oficina privada de Maduro o de Miraflores. Ella no es la secretaria privada de Maduro, aunque todos sabemos que ese es su papel. Ella tiene que entender que ella es un poder que debe garantizarle la ejecutabilidad de todos los procesos electorales del país en forma contemplada en la Constitución y pacífica. La gran responsable... Claro, pero es la salida que están pidiendo los venezolanos. ¿Por qué tú crees que aquí no han pasado más cosas? Que por cosas peores que estas, más pequeñas, menores... Bueno, si tú te pones a ver la retrospectiva, lo que fue ese momento de las guarimbas en Venezuela, no vivíamos esta crisis ni económica, ni social, ni delincuencial, porque ahora sí es verdad que estamos en manos de los delincuentes. Y mira lo que sucede en el país. Por cosas menores paramos la industria hace 10 años con un Chávez en un 80% de popularidad. El 11 de abril que efectivamente Chávez abandonó la presidencia y se fue, lo hicimos por cosas muchísimo menores. Solamente por la mera amenaza de un régimen que quería imponernos una cubanización y un estado de estatización, que aquí lo vivimos y aquí lo tenemos y lo que ha pasado es sencillamente cumplir con las promesas que Chávez hizo. Él dijo que íbamos a navegar al mar de la felicidad y cuando paramos el país fue por los dos conceptos. El primero por un tema de que había claro, estructurado un plan desde el PSUV o desde el gobierno nacional liderizado por Chávez, que tenía toda la simpatía, en desmontar la PDVSA, que era una empresa, dada para el servicio impuesta para producir y garantizarle a los venezolanos el tema de su divisa por la producción de petróleo en convertirla a lo que ya todos sabíamos que le iba a convertir y eso fue lo que denunciamos. Todo el tema de la América trocarazos y se paró. Y por otro lado cuando Chávez dibujó las 47 leyes, que yo siempre recuerdo en el 2001, que eran las 47 leyes que ya nos ponía el marco, el vestidito de los castros, ya nos ponía la florecita cubana y lo dijimos y lo alertamos. Y por eso se produjo el 11 de abril. Y por una cuestión que apenas era un dibujo en la legislación, más no todavía una realidad como la vivimos hoy, sacamos a Chávez un 11 de abril. Y hubo esa realidad en el contexto histórico contemporáneo. ¿Y tú qué crees que por qué no han pasado estas cosas? Bueno, dos razones. El gobierno lo ha hecho muy bien controlando los medios de comunicación. El gobierno tiene puestas todas sus armas en el tema de las instituciones. El venezolano entiende perfectamente que ahora su vida sí es una realidad que no la resguarda nadie, sino uno mismo. Y es por supuesto que la gente tiene miedo. Pero frente a ese miedo el venezolano prefiere marchar pacíficamente con el instrumento de la constitución en sus manos que provocar un estado de Guarimba como fue lo que vimos hace dos años. Es lo que se quiere evitar y la gente está esperando ese pronunciamiento por el CNE. Porque la gente no quiere acudir a estos límites de violencia. Por eso es que decimos que Tibisay tiene entre sus manos la paz y el futuro de Venezuela en su país. Ella es la única responsable a partir de estos momentos de cualquier cosa que suceda. Yo la hago responsable a ella por no darnos de la tranquilidad ni permitir que los instrumentos constitucionales que están ahí y que estamos trabajando con sus resoluciones firmaditas por ella. Porque nosotros nos hemos apoyado en el referéndum en todas las resoluciones firmadas por Tibis. Y ella es la única que tiene en sus manos la guerra o la paz de este país en los actuales momentos. Esa es la realidad y probablemente por eso es que ella ha anunciado con tanto bombo y platillo lo que va a decir al mediodía frente a una convocatoria que ya no puede evitar. Porque todo está contemplado dentro de la ley. Nosotros le estamos pidiendo, anuncia ya y danos el puente de partida para recoger el 20% para ir al referéndum revocatorio. Así es. Bueno amigos, luego de la pausa continuaremos con más de Zulia por dentro. A través del canal 11 del Zulia no se retiren, que ya regresamos. Ya regresamos.